Hace ya bastantes meses, yo te diría que algún año, y no va a ser uno, van a ser yo creo que dos o tres años, que he notado que la batería del portátil pues está de capa caída, pero además de bastante capa caída. Lo cierto es que en un momento determinado me habitué a tener el ordenador siempre conectado a la red eléctrica y creo que eso pues la verdad no le ha venido nada pero que nada bien. Y esto unido al proyecto este de 12 meses, 12 aplicaciones open source, culpa y responsabilidad única de Pedro Mosquetero Web, me dio la idea de lanzar una nueva aplicación, una nueva aplicación que lo que hiciera fuera precisamente eso, comprobar el estado de salud de la batería, incluso ir un paso más allá, ir un paso más allá y decirte pues algunos consejos, bueno más que consejos, algunos avisos. Sí, tengo conciencia bastante de que en algunos artículos hablan de que es o no recomiendan descargar la batería del todo o no cargarla del todo. En este sentido pues lo que voy a incorporar en esta aplicación de 12 meses, 12 aplicaciones open source, es la posibilidad de que te avise para que llegado al punto que tú le digas no baje más o por lo menos te avise de que no debes de bajar más o todo lo contrario. Pero bueno, esto sería un paso más allá. La cuestión es que en este episodio del podcast lo que te voy a hablar es de precisamente eso, cómo puedes comprobar la batería de tu portátil, qué opciones tienes y hablarte un poco de esta nueva aplicación. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 224, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar de tu entorno de escritorio preferido hasta cómo montar en un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras hacer o que quieras montar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 que lo encontrarás aquí. Bueno, lo primero y como hace algunas semanas que no te vengo a dar la paliza con las cosas que puedes encontrar en Atareao.es, ha llegado el momento que te lo cuente. Y es que durante estas semanas la verdad es que llevo bastante trabajo encima y bastante acumulado, se me ha ido un poco de las manos y no te he venido a contar esto porque alguna semana o bien no he publicado los dos artículos que normalmente publico o porque no le he podido dedicar tiempo. En fin, sea por lo que fuera, pues he preferido dejarlo para otro momento y ha llegado este momento. Así que lo primero es contarte en qué ando metido con el tema de los artículos o mejor, qué es lo que vas a encontrar en estos días en Atareao.es respecto a los artículos. Lo cierto es que la semana pasada publiqué un artículo muy interesante sobre una herramienta que puedes utilizar en el terminal llamada Watch, que lo que te permite es vigilar, vigilar entre comillas, la ejecución de cualquier instrucción. Lo que hace básicamente es ponerte el resultado de la ejecución de una instrucción cada un par de segundos. Una herramienta muy interesante y que seguro le puede sacar mucho partido. Y a raíz de esta aplicación también hay otra también muy interesante que se llama LogSafe, que lo que te permite es crear un registro, crear un log o vaya, crear cualquier archivo. Es decir, guardar en cualquier archivo lo que necesites. Esto pues para el tema de monitorización te va a venir o te puede venir fantásticamente bien. Esto respecto a los artículos así en solitario, los que van por su cuenta. Pero en lo que se refiere a tutoriales he iniciado la semana pasada, publiqué el capítulo de introducción, de el tutorial para desarrollar aplicaciones nativas para Linux desarrolladas con Javascript, en concreto utilizando GGS. Si leíste los artículos de diálogos que publiqué pues hará o que empecé a publicar pues hará un par de meses en el que empecé con diálogos para el terminal y luego pues he ido escalando, pasando por Zenity, JAD e incluso diálogos realizados con Javascript. Bueno pues a partir de ahí se me ocurrió unirlo todo y crear este tutorial. Un tutorial que yo creo que le puede sacar mucho partido porque puedes utilizar todas las herramientas que tienes a tu disposición utilizando Linux y en concreto utilizando GTK, es decir las librerías de Nome, pero desde el punto de vista de Javascript. Es decir, si conoces Javascript aquí tienes una herramienta brutal para crear tus aplicaciones. Si no conoces Javascript aquí tienes una oportunidad para empezar a entenderte con Javascript. En tanto en cuanto actualmente es un lenguaje que tiene un crecimiento brutal. No solamente en la parte del frontal, del frontend de las páginas web, sino también en el backend y no solamente en el backend sino ahora ya lo puedes utilizar directamente en el terminal. En el capítulo anterior, bueno en el capítulo de introducción te conté un poco pues las piezas fundamentales que conformaban esto de Javascript para el terminal, pero en este ya entró un poco en lo que son los widgets. ¿Qué es un widget? ¿Cómo funcionan? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué características? ¿Qué métodos se utilizan? En fin, un poco entrar ya al grano de exactamente qué es esto de GGS y cómo le puedes sacar el máximo partido posible. Bueno, una vez te he contado todas estas cosas para que sepas un poco lo que puedes encontrar y lo que vas a disfrutar una barbaridad, sobre todo con el tema de Javascript, vamos directamente al turrón. Y como te decía en la introducción del podcast, mi objetivo era contarte un poco sobre cómo puedes conocer el estado de la batería de tu ordenador, de tu portátil. Y en este sentido pues te voy a contar sobre o te voy a hablar sobre diferentes herramientas, diferentes opciones que tienes al alcance de tu humano. La primera de las herramientas que te quiero hablar es sobre estadísticas de energía, que es una herramienta que viene instalada directamente en el terminal, perdón, en el terminal en Ubuntu y con la cual puedes ver pues una gran cantidad de información acerca del funcionamiento de la batería, del estado de la batería. En concreto, esta aplicación la puedes lanzar desde el lanzador escribiendo estadísticas de energía o Power Statistics, depende de cómo lo tengas, y ahí tendrás básicamente estadísticas de el adaptador de corriente, de la batería del portátil y en el caso de que tengas otros dispositivos, como puede ser en mi caso ratón, también te pone pues información acerca de la batería del ratón. Yo me quiero centrar ahora mismo en la batería del portátil. Aquí vas a encontrar tres pestañas, básicamente. Una primera pestaña donde tienes los detalles, una segunda sobre el historial y una tercera sobre las estadísticas. Respecto a los detalles, pues aquí vas a encontrar prácticamente cualquier cosa que más adelante verás de dónde sale. Lo primero es, pues en fin, el tipo de batería que tienes, el fabricante, el modelo, el número de serie, diferentes estados. Por ejemplo, también el estado, si está cargada, si no está cargada, la energía que tiene, la energía cuando está cargada, la energía de diseño, el voltaje, el tiempo para la carga, en fin, todas estas cosas. Y ahora te preguntarás, vale, y con toda esta información que tengo aquí, ¿cómo puedo saber o cómo puedo determinar claramente cuál es la salud de mi batería? Bueno, pues esto es bastante sencillo, porque aquí lo que tienes que hacer es hacer una división, el cociente, entre la energía cuando está cargada, respecto a la energía de diseño. En mi caso, por ejemplo, la energía cuando está cargada es de 19,8 vatios hora, mientras que la energía de diseño es de 52,9 vatios hora. Si si divides una cosa entre la otra, si divides los 19,8 entre los 52,9, pues te va a salir una tasa de aproximadamente un 37%, es decir, que la batería de mi portátil está hecha una castaña. Bueno, aparte de esto, pues aparte de esto tienes un historial, un historial donde te puedes ver la tasa de carga con información no solamente de los últimos 10 minutos, sino de las últimas 6 horas, del último día o incluso de la última semana. También puedes ver la carga, información acerca del tiempo para la carga e información acerca del tiempo para el vaciado. Todo esto lo puedes ver de una manera muy sencilla, no solamente mostrando datos, sino también utilizando líneas suavizadas que te van a dar una mejor impresión de cómo va todo. Claro, esto es, si no lo tienes como yo, siempre conectado al al suministro eléctrico, porque si lo tienes conectado sobre siempre al suministro eléctrico, lo que vas a ver, pues son puntos inconexos que no tienen mucho sentido. Y la última pestaña se corresponde con las estadísticas. En estas estadísticas lo que te dice es, pues, diferentes tipos de gráfica, como puede ser el perfil de carga, la precisión de la carga, el perfil de descarga o la precisión de descarga. Ya te digo que todo esto tiene sentido si no haces como yo, que la tienes siempre conectada al suministro eléctrico, porque en este caso toda la información que tienes es bastante extraña. Bueno, esta probablemente sea la aplicación más gráfica de las que te voy a comentar, porque la siguiente aplicación sobre la que te quiero hablar, bueno, las tres siguientes de las que te voy a hablar, son directamente aplicaciones que corren sobre el terminal. La primera de ellas es Upower. Upower, ejecutado siguiendo las instrucciones que te dejo en las notas del podcast, te da también, pues, toda la información que te he venido a contar anteriormente. Pues el vendedor, el fabricante, el modelo, el número de serie, si la batería está presente, si está cargando, la energía, la energía cuando está vacía, en fin, toda la información que te he contado anteriormente, pues la vas a ver ahora. Incluso también te permite ver, pues, el tiempo para la carga completa, así como el porcentaje de carga, etcétera, etcétera. Todo esto, pues, de otra manera, desde otro punto de vista, pero sin lugar a dudas vas a obtener prácticamente la misma información que la que tienes desde o consultando la aplicación de estadísticas de energía. La siguiente de las herramientas o de las posibilidades que tienes es utilizar otra aplicación que tendrás que instalar, porque por defecto no viene instalada, que se llama ACPI. Bueno, pues, ACPI, si la ejecutas directamente desde el terminal, pues, te va a dar diferentes informaciones, por ejemplo, como puede ser si la batería está completamente descargada, la temperatura a la que está la batería e información de este estilo. Pero no solamente tienes estas herramientas, sino que, además, puedes ir directamente a la fuente de todas las herramientas que te he comentado hasta el momento. Así que, lo que tienes que hacer es, abres un terminal y escribes la siguiente ruta, que es sys-class-power-supply-bat0. Si vas allí, verás varios archivos, en fin, bastantes, una buena cantidad. Fíjate, yo voy a hacer exactamente lo mismo, lo que te estoy diciendo ahora mismo. Voy a ir a ese directorio, cd-sys-class-power-supply-bat0. Listo. Y aquí, pues, veo diferentes archivos, como puede ser ALAR, CAPACITY, CAPACITY LEVEL, CHARG FULL, CHARG FULL DESIGN, CHARG NOW. En fin, si te das cuenta, todos estos archivos que aparecen aquí, básicamente, lo que contienen es un valor. Por ejemplo, si haces un CAT CHARG NOW, lo que te pone es, en mi caso, una barbaridad, 2.594.000. ¿Vale? Pues esto es una información. Pero hay otro archivo que es bastante interesante que se llama uevent. Por cierto, no hace falta que te apuntes nada a esto porque, por supuesto, como hago siempre, lo vas a encontrar en las notas del podcast. Bueno, como te decía, este archivo, uevent, si lo ejecutas, bueno, si lo ejecutas no, si haces un CAT, CAT uevent, verás básicamente toda la información que te he contado anteriormente recopilada en este archivo. Aquí puedes encontrar Power Supply Name, Power Supply Status, la tecnología Power Supply Technology, Power Supply Voltage Minim Design, en fin, toda esta información la puedes, o la tienes aquí recopilada. Bueno, pues de esta manera te he contado ahora mismo cuatro opciones, si no me equivoco, de cómo puedes sacar la información. ¿Vale? Lo que he hecho yo ha sido crear una nueva aplicación, una nueva aplicación que le he llamado Battery Status. Es una aplicación que lo que va a situarse es en la red de indicadores, pero solamente si utilizas Nomeshell, porque esta aplicación es una extensión específica para Nomeshell. ¿Qué es lo que hace esta extensión? Muy sencillo, lo que hace esta extensión básicamente es consultar el archivo uevent. Simplemente eso, él mira cada cierto tiempo, básicamente cada tiempo que tú le digas esa información y lo que te lo hace es, te lo muestra en un gráfico, en un gráfico de, como si fueran donuts, con la parte que tienes cargada, la parte que tienes por cargar y, sobre todo, y de una manera muy gráfica, la salud de la batería. En la parte de la carga de la batería te muestra dos gráficos. Un gráfico donde te muestra sobre el total disponible de batería y otro sobre el total de diseño. Así, por ejemplo, yo ahora mismo estoy que sobre el total de batería disponible tengo el 100%, mientras que sobre el porcentaje, mientras que sobre el total de diseño simplemente tengo un 37%. Ese 37% que ya te he comentado anteriormente, ya te he comentado anteriormente que te decía que mi batería estaba hecha un cisco. Y efectivamente, está hecha una porquería. Porque actualmente la carga total es de 2.594 mAh, mientras que la máxima era de 6.930 mAh, con lo cual efectivamente se ha reducido en un 37%. Esto es básicamente las cosas o la información básica que te va a mostrar en el indicador. En el indicador, en la parte superior, lo que te aparecerá será un contador de las horas, bueno, del tiempo que te queda disponible de carga. Tienes que tener en cuenta que este contador o este temporizador, inicialmente te parecerá que van a quedar como 7 horas, pero la verdad es que va a ir muy rápido, por lo menos al principio, hasta quedarse en una hora o en un par de horas y luego irá pues un poquito más lento. Esto está sucediendo en mi ordenador, probablemente en el tuyo pues tendrá otro comportamiento distinto. Además de esto, he añadido, que espero que esté disponible para cuando tú lo cargues, diferente para cuando tú lo instales, si es que lo instalas evidentemente, he añadido diferentes opciones. Opciones como pueden ser la energía en miliamperios hora mínima para que te haga un aviso de tipo warning y otra vez una segunda barrera para que te haga un aviso de tipo crítica. De la misma manera también puedes establecer los colores y los valores para los cuales se muestran diferentes colores en los gráficos, porque como te digo son gráficos de tipo donut. De manera que la parte interior es vacía y verás pues cómo va recorriéndose o cómo va variando la carga. Está muy interesante esto porque lo vas a ver de una manera muy gráfica y de un solo vistazo vas a saber cuál es, por un lado, la salud de la batería y sobre todo pues vas a saber en tiempo real pues cuánto tiempo te queda de batería. Y por supuesto está el tema de las notificaciones, que es algo también muy interesante porque te va a avisar en todo momento cuando tú le digas que te tiene que avisar. Como te digo, hoy en el momento de grabar este podcast todavía no lo he subido a las extensiones de NoMeshell, con lo cual por supuesto si no lo he subido no lo han revisado. Espero que para cuando escuches el podcast esto ya esté subido y esté pendiente de, bueno incluso esté revisado. Espero poderlo subir antes de publicar el podcast. Esto es fundamental para que lo puedas empezar a disfrutar. Ten en cuenta que lo he hecho en tres días, lo he estado probando durante estos tres días, he estado comprobando el funcionamiento, pero evidentemente esto no está exento de bugs, está exento de bugs, de errores. Con lo cual cualquier error, cualquier mejora, cualquier sugerencia, pues evidentemente estoy abierto a que me lo comentes. ¿Cómo puedes hacer tú esto mismo? Pues evidentemente aquí las herramientas que te voy a dar son bastante sencillas. Por un lado, todo el tutorial sobre scripts en bugs. Con este tutorial lo que puedes sacar es toda la información del archivo que te he comentado antes del uevent que dejaré en las notas del podcast y simplemente tú puedes hacer un grep para sacarte la información que consideres. De nuevo en las notas del podcast te voy a poner las herramientas y los pasos básicos para que saques la información precisa. De esta manera puedes sacar la energía total de diseño y la energía total disponible y saber de un solo vistazo cuál es el estado actual. Lo puedes hacer tanto directamente en el terminal como crearte un pequeño diálogo que te muestre esta información. Es algo muy sencillo. De nuevo en las notas del podcast voy a dejar o voy a intentar dejar todo esto. Si ves que se me olvida algo no dudes en decírmelo porque es realmente sencillo y yo creo que te va a llamar mucho la atención y en fin que se le puede sacar mucho partido a todo esto. Así que poco más que contarte. Yo creo que le he dado un buen repaso a todas las opciones que tienes para averiguar y para conocer el estado de salud de tu batería. Espero en futuros podcasts contarte o darte más información sobre cómo puedes prolongar la batería o la mejor salud para la batería y poco más. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Espero que pruebes esta extensión para no mes él, para conocer el estado de la batería y que le saques el máximo provecho posible. Si te ha gustado este nuevo episodio del podcast pues te agradecería que me dejaras una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast pues para dar a conocer este podcast para que más gente lo conozca y pueda sacarle partido no solamente a Linux sino a todas las herramientas que voy contando. He dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo pues hacer esa valoración, dejarme tu opinión o por supuesto dejarme tus sugerencias. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar pues fantásticos y maravillosos podcast. Te puedes suscribir a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.